Bueno chicos, jugué un torneo de streamers con el Raidin de Latam, si con Versa, ya lo había reaccionado aquí en el canal y lo invité a jugar un torneo de duos donde por cada win podíamos hacer 150 dólares. Y voy a dejar la partida porque la verdad está súper épica, había streamers de Puxi Mobile que eran buenísimos. Les voy a dejar en la descripción el canal de Versa también y recuerden también que acá están en mi canal de juegos mobile, así que si no están suscritos, suscríbanse, activen esa campanita, dejen ese like y los dejo con esta partidaza. ¡Vamos! Si quieres, de buena nos posicionamos, podríamos ganarnos ahí en punto amarillo. ¡Me gusta perro! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Dale! Si, pues ahí podemos guardar los autos y estamos centros. ¿Quieres que vaya yo primero? Tranqui, tranqui, yo veo cerrado. Bueno, si hay gente peleamos, ¿no? Cerrado arriba, está todo cerrado. Es más, no sé si agarrarme el guas. Si te cubre más, si quieres, yo. ¡Cuidado! ¡Cunche de madre! ¡Qué susto, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La vida! ¡Auto, auto, auto, auto! ¡Watch out! ¡Auto, auto, auto, auto! ¡Agui! ¡Uno va aquí, amigo! ¿Quieres que vayamos a puchar? Es que están ahí, gato. ¿Quieres sí? Mira, voy yo y tú me haces la coger. Es que ya lo habrá levantado. Ya, 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 ya. No te la juegues, tranqui, 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 tranqui. Yo sé, yo sé que... Yo sé que... Yo sé que... Sí, que... Que querías trijardearla, pero tranqui, tranqui. Porque capaz... Nos vamos a quedar expuestos ahí. Los autos quedaron reventados. Mirá, ahí va por el puente. Le pegué, ¿eh? No sé, pero le pegué en alguna parte. Por el lado derecho, el uno. No tengo muchas balas del 5, así que no... Te puedo dar 50 balas del 5. ¿Los ves, perro? Llegaron a las casas. No creo que sean los mismos, ¿eh? ¡Cayó gente acá, cayó gente acá! Está en la torre, está en la torre. Vale, vale, vale. Le pegué, le pegué, le pegué. Cuidado que... Quizás no quedan y rollan. Cuidado, cuidado. Se tiró al piso. O sea, estaba ahí acostado en la torre, perro. Lo vi que se acostó justito. Sí, sí, lo veo. Mira, cerró para arriba. Pero igual... Aguantamos aquí. Ay, va a cerrar ahí. ¡Ojo, no! Puede cerrar acá todavía. Tranqui, tranqui, tranqui. Sí, sí, sí. Puede volverse. Tranqui, tranqui, tranqui. Quedan todavía 70 personas. Re poquitas, boludo. No, súper poco. Es una banda, boludo. ¡Uh! Mira la zona, guach. ¡Oh! Estamos re bien. ¡No! Estamos re bien, boludo. Estamos re bien. Hermano, mira. No te subáis al techo que me pone nervioso que te vayan a noquear, güey. ¡Eh! 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 Tiramos, eh! Alguien nos va a estar viendo este bailecito. ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Mira, mira este baile, mira este baile. Este es lo mejor, este es lo mejor. A ver. A ver, ¿cuál? Este es lo mejor. Este es lo mejor. El que perrea, el que perrea. No lo veo. ¿Cómo que no lo ves? ¿No me ves bailando, boludo? No. ¿Estás re tú? No, no, no. Te veo... Te veo parado. Guacho, mira. ¡Gente, gente, gente! ¡En la torre, en la torre, en la torre! ¡Es lo tumbado! Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Boludo, nosotros bailando y alrededor nuestro se estaban moviendo todo, boludo. Nosotros bailando? Sí, güey. Guardaste uno, ¿no? Sí, sí, sí. Me preocupan las balas. Ey, pará, Stanley. ¿Cómo vas de jura? Ojo. Escuchame una cosa. Esos chabones venían del puente. Quiere decir que en la torre están campeando. En la torre hay alguien con... El que disparó, disparó de la torre, perro. Claro, sí, porque había... El que estaba campeando. Sí, sí, sí. Definitivamente hay alguien campeando en la torre, boludo. Porque le bajaron a uno. Ahí lo veo, en la torre. ¿Sí? Segundo piso. Sí, sí, sí. Qué... Cuidado, cuidado, cuidado. 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 Estoy, estoy, estoy con bebida, eh? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo va de kits? ¿De kits? Ya te digo, pará. Pará, pará que no quiero dejar apuntar para ver si lo veo y le pego. Que para mí está solo, boludo. Ese que cayó. ¿No lo ves? No Ah, no, lo veo buqueado ¿Está abajo ahora? Ojo, tiene DBS ¡Wow! Me arreció Vení, vení, vení Pega, pega Tranqui, tranqui Ya hay que moverse No, amigo Qué cierre de mierda ¿Nos agarramos a dos casitas rápido? Vamos Sí, de una, de una Cuidado, cuidado, cuidado Perro, que hay una holográfica Tengo, tengo, tengo Yo creo que tenemos que estar juntos Sí, mi rey Voy con ti Ok Hay gente en los galpones, gente Tenemos los galpones atrás Pero tiene tendencia Que podés ya cerrar acá, eh Quedan 38 Sí, sí, sí Opa Bolu, no sé dónde me dispara Ese men De la ventana Ah, ahí lo veo, mirá Está en el último galpón Está Está en el galpón de atrás del fondo Yo creo que ellos querían agarrar estas casas Sí, sí, sí Y por eso Nos dispararon enojados Diciendo ¿Qué hicieron, hijo de ser mil? Eso ¿Auto? Escuchá algo, boludo, eh Ah, no Acomodá mejor el auto No pienso salir, gente Olídense Sí, mira, viene un jeep Viene un jeep Viene un jeep Acá atrás Rotondo ¿Viene para acá? ¿Viene? Sí Llegó Baje uno ¿Vamos? Vale, dale, dale Vamos Ojo con los de allá Vale, vení, vamos, perro Aca, aca Mate, mate Tenemos zona guacho Así que tranqui Tiro humo para lutear Espérate, no luteo todavía ¿Te juro? Vi un auto Allá en los galpones de atrás Cuidado En los galpones de atrás No de estos Luteo a vos Yo después luteo Luteo a vos Y después yo luteo Ya Anda Quiero ver qué está pasando Acá, boludo ¿Ahí los ves? Ahí están Mira, mira Sí, sí, tranqui Tranqui, tranqui Pegué mucho Es uno solo este Pero, tranquilo ¿Y qué hacemos con esto de atrás? Sí, tranqui ¿Vos filas con ese? ¿O Que no nos queme Pero, nada? Sí, sí, sí Déjamelo 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 Tiramelo Dedo ¿Te bajó? No, no, no ¿Está quemando Dedo de nuevo? Yo cargué Yo cargué ¿Quieres que buchemos a este? Pará, pará Están por salir estos ¿Qué querés hacer? Se murieron por zona Creo estos manes Puede ser ¿Está fuera uno? ¿Comamos este huecho? ¿Vos estás quemando granada? Sí, sí, sí Son 12 ahora Tira de todo el, cuidado Tira de todo Tira de todo, cuidado Hermano, hay que comer a este Dale, dale, dale Está afuera, está afuera Tira de todo, cuidado Sí, sí ¿Ese es su suelo? Tenemos 30 segundos Sigue uno solo Sigue uno solo ¿Le puchamos? Dale, dale Vamos Dale Dale, dale, dale Vamos, carajo Viene ahí Guarda, voy como vos ¿Cuánto queda de tiempo? 13 segundos 15 segundos No sé si alcanzo ¿Me voy? Llegás, llegás, llegás Eh, curate nomás, hermano Yo me voy Me voy, me voy, me voy ¿Alcanzáis? Ay, no llego, perro Me tuve que haber agarrado el auto Mala mía Te quedo ahí arriba Sí ¿Cómo que le pego eso o qué? ¿Cómo no muere, Juan? No ¿Qué te lo que le pego? Oh Uy, le pegaste, guacho Uy, ese es un rumbo a la derecha, boludo Si, si, si lo veo Tengo zona ahi, guacho Osea, tu problema es el de izquierda Si Lo mataron Si Disparan los arriba a ese perro Si 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 y ahora por favor Tengo aquí el guacho ¡Vamos! ¡Vamos papá! ¡Vamos papá! ¡No me la creo perro! ¡No me la creo perro! ¡No me la creo! ¡No! ¡El Raidin del Atan papá! ¡El Raidin del Atan se la hace! ¡No! ¡Se rompe! ¡Sí! ¡Qué buena! Me maté. ¡Uy! ¡Logo! ¡Qué pedo! ¡Avanto! ¡No! ¡No mames! ¿Aquí ando? ¿Aquí ando? ¿Aquí ando? No va a avanzar, no va a avanzar ¡No mames! ¡Ahí viene! ¡No mames! ¡No mames! Tengo aquí el guacho Tengo aquí el guacho ¡No mames! ¡No mames! ¡Suscríbete al canal!